las dos primeras láminas que vamos a ver acá, que yo les digo que tengo un curso con el que estoy muy a gusto y son seis estudiantes que tienen una edad promedio de 38 años, cuando yo doy esta información puede pasar que las personas inmediatamente se hagan una imagen mental y piensen en adultos jóvenes un grupo de adultos jóvenes, personas que rondan los 40 años, personas maduras pero jóvenes aún pero yo les puedo decir a continuación, después de que se hacen esa idea, realmente mi grupo es este y si se fijan, allí lo que tenemos son personas muy jóvenes entre 18 y 25 años y dos adultos mayores, el promedio de esas edades que tienen en este momento su pantalla es 38 años sin embargo, ahora de seguro vamos a ver el promedio con otros ojos, con otra cara y con más cuidado porque ya nos damos cuenta que el simple valor medio del conjunto no describía adecuadamente a ese conjunto de personas que tenemos allí entonces este es un caso donde la media evidentemente no era representativa del conjunto por eso una primera recomendación que sale a la palestra es que de ser posible hay que combinar o hacer una mezcla de distintos estadísticos o distintos indicadores poblacionales y muestrales antes de sacar conclusiones sobre el conjunto de datos si a mí me hubiesen indicado acá que el rango o el amplitud total de las edades era creo que para este caso 43 años, algo así, me hubiese dado la idea inmediatamente de que el promedio era muy poco representativo del conjunto entonces ahí viene el primer aprendizaje un valor específico, una medida de tendencia central en este caso como la media no es suficiente para darme una idea de cómo se comporta el conjunto es similar a cuando una persona va al médico con alguna dolencia, alguna inquietud entiendo que en el panel probablemente hay personas del área de la salud entonces el ejemplo seguramente lo conoce muy bien cuando usted llega con alguna dolencia al doctor él no le va a preguntar únicamente ¿tiene tos? usted responde sí, ok, tuberculosis y le va a mandar la receta eso no sucede así, ¿cierto? sino que el médico tiene que tomar en cuenta distintas variables de distinta naturaleza y con los resultados de todo ese conjunto se arma un diagnóstico y tiene una idea de a qué se está enfrentando no con un solo síntoma entonces lo mismo pasa cuando atendemos al estudio de datos estadísticos generalmente necesitamos ver más de una medida descriptiva aplicar más de una técnica para poder sacar conclusiones válidas y útiles sobre el conjunto de datos que tenemos no vaya a ser que nos pase algo así como al pobre chico que se ahogó acá porque una de las cosas más engañosas que hay en estadística son los promedios o las medias y el uso inadecuado o irreflexivo de ese valor ahora, dejando de lado los ejemplos repito, ya triviales y sencillos voy a darles un par de ejemplos de cosas reales que he visto en la práctica profesional solo hay muchos otros casos pero solamente dos casos emblemáticos en los que he estado involucrado fíjense esto ocurrió realmente en un pastificio en una fábrica de producción de pasta alimenticia o sea, lo que conocemos normalmente como espagueti, etc. y en realidad la planta en la fábrica tenía siete líneas de producción por simplificar el ejemplo acá he colocado solamente tres líneas hipotéticas de producción producción de pasta alimenticia, repito las líneas uno y dos fabricadas hace décadas atrás por lo tanto con una capacidad de producción baja doscientos kilogramos por hora únicamente como señala acá la lámina y una línea tres relativamente moderna que tiene una capacidad de producción más elevada de mil kilogramos por hora ahora, ¿qué ocurre? en los procesos productivos de pasta alimenticia específicamente hay un parámetro crítico que es la humedad con la que sale la pasta el departamento de control de calidad evalúa y mide el nivel de humedad y lo evalúa en puntos el laboratorio se encarga de aplicar un procedimiento y lo evalúa en puntos ¿qué ocurre? eso se controla porque si la humedad es muy poca eso implica que la empresa está colocando más sémola es decir, más trigo molido por kilogramos de pasta que saca el mercado y si coloca más sémola de la necesaria en un paquete de pasta eso implica costos innecesarios para la empresa por su parte si la pasta sale con demasiada humedad eso va a afectar las características organolépticas del producto cuando se cocina es decir, la calidad de la pasta puede presentar defectos a nivel visual etcétera entonces no conviene tampoco que salga muy húmeda la pasta los pastificios tratan de controlar ese parámetro y en la planta donde ocurrió esto el valor adecuado era de 12 puntos de humedad el proceso debía estar seteado por decirlo así en 12 puntos ahora si yo digo que la humedad promedio de la línea 1 durante un día X fue de 11 puntos de humedad de la línea 2 de 12 puntos y de la línea 3 de 12 puntos y pregunto y exijo que me den un reporte con el puntaje medio de toda la planta de toda la empresa nosotros podemos promediar los tres valores de las tres líneas y obtenemos el promedio que aparece ahí en pantalla que es de 12 puntos y reportar eso bueno aunque ustedes no lo crean esto se venía haciendo así con un promedio simple como lo estamos viendo acá en un pastificio de una empresa muy reconocida que tenía muchísimos ingenieros y eso es un graso error de acuerdo en este caso para el ejemplo el valor correcto que se debía reportar era de 12,57 puntos ¿por qué? criterio lo que aplica acá es una media ponderada una media ponderada como seguramente muchos manejan ya el concepto o lo van a ver en la asignatura o ya lo vieron una media ponderada lo que hace es tomar en cuenta la incidencia o el peso que tiene cada uno de los estratos en lo que está dividido la variable que estamos promediando lo que quiero decir acá es que la línea 3 que tiene una producción mucho más grande que las demás mil kilogramos por hora contra 200 kilogramos por hora debe tener un peso específico mucho mayor a la hora de calcular el promedio que las líneas uno y dos porque al final del día de la producción que se encuentra en almacén como producto terminado la gran mayoría va a venir o es proveniente de la línea número 3 cuando sacamos el promedio ponderado que es la manera correcta de hacerlo el valor sería 12,57 puntos de humedad para la producción promedio de ese día esto ocurrió repito en un caso real en una empresa en un pastificio donde por mucho tiempo se estuvo reportando un valor erróneo falso a todas luces equivocado de lo que era la humedad promedio y por lo tanto calculando un rendimiento una productividad de la materia prima equivocado otro ejemplo para ya cerrar con ir cerrando con esta sección de los criterios básicos o el llamado a tener mucho cuidado a la hora de interpretar los datos es en lo que me estoy desempeñando en este momento que es el área de tasaciones y del sector inmobiliario en general en la empresa en este momento donde estoy trabajando se están llevando distintos tipos de estadísticas y estamos desarrollando distintos tipos de herramientas estadísticas para poder asesorar a los clientes al equipo de ventas sacar conclusiones para el crecimiento de la compañía etcétera uno de los análisis que se hizo es que se tomó la base de datos y se revisó cuánto disminuía el valor de las propiedades por el retraso a la hora de venderse es decir generalmente observamos que mientras más caro salía salía inicialmente la propiedad mientras más caro se lanzaba al mercado con un valor de publicación inicial más alto distinto al recomendado más tiempo demoraba la propiedad en venderse pero no solo eso sino que las propiedades que más tiempo demoraban en venderse y es lo que tenemos en el eje horizontal en la parte superior del gráfico el tiempo requerido para la venta mientras más tiempo demora la propiedad por lo general sufre un mayor descuento respecto al precio inicial con el que fue lanzado el mercado es decir al final el dueño tiene que hacer un mayor descuento o sacrificio en el precio o en la expectativa inicial del precio que tenía para poder cerrar el negocio y efectivamente vender el inmueble el departamento o la casa ese comportamiento se ve en este gráfico que tenemos acá ahora bien si yo no conozco el el detalle y no le hago una auditoría a la fuente de datos y entiendo qué es exactamente lo que me está mostrando el gráfico puedo caer en algunos errores si nosotros plasmamos el gráfico como lo tenemos en esta lámina directamente como viene de la base de datos resulta que aquí hay un detalle importante que no se ve a simple vista se trata de lo siguiente este pequeño esta pequeña barra que tenemos acá que alrededor de doscientos setenta y tantos de días corresponde a un solo caso una sola vivienda que tuvo ese pequeño descuento a pesar de haber estado ocho meses en cartera tratando de venderse mientras que las barras que tenemos a la izquierda en realidad representan una multitud de casos una multitud de experiencias esta barra que tenemos acá representaba en la realidad como unos cuarenta y cinco inmuebles que en promedio tuvieron una rebaja alrededor del catorce por ciento respecto al valor inicial de venta y se vendieron en este lapso de tiempo pero mientras estas barras representaban grandes cantidades de inmuebles que en promedio tenían estos valores de descuento esta barra que está acá era un solo caso o estaba representando una sola propiedad esta barra representaba tres casos y esta barra representaba tres casos es decir este grupo era exiguo era insignificante en relación a los trescientos y tantos de casos que estaban de ahí atrás con lo cual estos valores bajos que estábamos observando al final son realmente poco representativos del conjunto es lo que en estadística se conoce como un outlier una observación aberrante o un dato atípico y estaba distorsionando levemente el análisis que queríamos efectuar entonces lo que hicimos realmente allí al final fue eliminar esas observaciones particulares esos casos de borde que teníamos allá al final que les he señalado y nos quedamos con un gráfico corregido modificado y es el que utilizamos en este momento para hacer predicciones y para hacer pronósticos y para asesorar a los clientes y nos dice que en promedio por cada mes que pasa la propiedad publicada termina con una reducción de 1,51% respecto al valor inicial en el que pretendía venderse entonces este es el otro ejemplo que les quería mostrar respecto a cómo hay que conocer la naturaleza de los datos que estamos analizando antes de sacar conclusiones y de tomar acciones derivadas del análisis de esos datos bien cerrando este punto entonces hay cuatro consejos que les puedo dar de manera genérica pero que estoy seguro a pesar de que son muy sencillos que le van a servir en gran medida para trabajos a futuro no solo dentro del posgrado en aspectos académicos sino en la práctica profesional cuando les toque por alguna razón analizar un conjunto de datos y tomar decisiones a partir de allí o sean parte de un equipo multidisciplinario que esté analizando un conjunto de datos y necesite tomar decisiones uno es que se apoyen en herramientas gráficas porque esto es intuitivo un gráfico generalmente dice más que mil palabras más que mil números y refleja de una manera mucho más diáfana mucho más clara cuál es el patrón que siguen los datos o la variable que estamos estudiando luego utilice como ya vimos en el ejemplo inicial de los promedios utilice varias medidas descriptivas no una sola así como el médico no se guía por un solo síntoma nosotros al analizar datos no podemos guiarnos por una única medida descriptiva o una única vía de análisis sino que tenemos generalmente que mezclar distintos estadísticos distintos parámetros para poder entender lo que está ocurriendo pero siempre que se entienda por favor las propiedades de esas medidas descriptivas que estamos utilizando si no las estamos utilizando a ciega tercero dedique un tiempo a comprender la naturaleza de las variables de los datos que se están estudiando ¿qué quiero decir con esto? hay que tener claridad si estamos frente a variables cualitativas o variables cuantitativas si esos datos si esa variable cuantitativa obedece al caso discreto obedece al caso continuo porque dependiendo de eso algunos descriptores estadísticos tienen sentido aplicarlos y otros no ocurre también que cuando yo tomo un conjunto de datos estoy tomando la foto de un fenómeno en un momento determinado pero no necesariamente un mes después dos meses después las conclusiones siguen siendo válidas un ejemplo bueno varios ejemplos podemos mencionar empezando por lo que pasó con el COVID-19 una enfermedad nueva que al principio agarró a todo el mundo descolocado pero que a medida que pasaban los días se iban perfeccionando los protocolos de acción las las medidas de alerta temprana de detección de la enfermedad las contraindicaciones en los casos de que se presentara entonces hay una curva de aprendizaje y obviamente el comportamiento de la enfermedad iba a ser distinto después al inicio cuando no se tenía la experiencia acumulada sobre el comportamiento del virus lo mismo ocurre en los procesos productivos en los arranques de nuevos procesos productivos hay un periodo de ajuste de puesta a punto de las máquinas de los operarios del entrenamiento y meses después seguramente los parámetros de calidad de productividad se comportan de manera muy distinta al inicio del proceso cuando tomamos una una encuesta una una encuesta de opinión pública hay que tener presente que esa es la foto para el día o la semana el periodo en el que se realizó la investigación y no necesariamente las conclusiones son válidas algún tiempo después porque pueden surgir elementos exógenos en el ambiente que terminen impactando la opinión de ese grupo objetivo que yo estaba consultando hay muchos casos pero un ejemplo emblemático es el atentado a los trenes en Madrid en España el atentado de Atorcha del once de marzo del dos mil cuatro a tres días de las elecciones presidenciales antes de los atentados las encuestas daban como ganador a un candidato pero por interpretación política del motivo que tuvieron esos atentados que fue el apoyo del entonces presidente Aznar de España a la guerra en Irak al sospecharse que el atentado provenía de un grupo islámico pues la población se asustó y los resultados reales de las elecciones fueron diametralmente opuestos a lo que decían las encuestadoras unos días antes de las elecciones entonces hay que entender con cuidado la naturaleza de los datos que se están analizando y hasta qué punto son válidas las conclusiones que se han obtenido otro ejemplo sería hacer un pronóstico ingenuo creo que hay una consulta por allí porque Santiago está con la mano levantada Santiago adelante hola Manuel disculpa aquí en el chat están comenzando a salir unas inquietudes por acá entonces me permito ponerlas por acá ok lo siguiente todo aquello que se encuentre fuera de los límites de control tomamos la decisión de excluirlo yo asumo que es todo aquello de lo que se controla bueno igualmente forma parte del grupo de decisiones pero aquello que no es controlable en nuestro experimento tomamos la decisión de excluirlo es lo que interpreto de la pregunta adelante Manuel yo estoy interpretando también al nivel que vamos de la charla porque si ya hubiésemos visto los gráficos de control que vienen más adelante le daría otra connotación a la consulta por lo que entiendo hasta el momento quizás esté relacionada con lo que mencioné de los outliers o de las observaciones aberrantes y de excluirlas del análisis entonces sí por lo general si estoy consciente de que hay un dato anómalo y que no es representativo del conjunto porque ya por ejemplo ya se conoce un historial se tiene experiencia de procesos similares en otras empresas en otros países en otros lugares y se conoce que hay unos datos que son totalmente distantes del resto de la muestra que he tomado o el resto de la población que estoy analizando lo que conviene es excluirlos porque desde el punto de vista estadístico lo que van a hacer es distorsionar los valores como promedios de deviaciones estándar etcétera coeficiente de sesgo que yo pueda utilizar después para tomar decisiones entonces por lo general lo que se considera un outlier conviene sacarlo del análisis porque viene a generar ruido a crear confusión y lo que buscamos es precisamente que los datos sean coherentes y puedan darnos una línea clara de hacia dónde van los resultados y las conclusiones no sé si ese era el sentido de la pregunta creo que sí por el nivel al que estamos de la charla creo que cuando decía lo que se salga de control quizá lo que se quiso expresar allí era que sea un dato anómalo o fuera del patrón general del conjunto de datos no sé si algo más allí que aportar santiago si han escrito algo adicional no manuel es todo adelante ya si no si la pregunta no quedó totalmente digamos clara si mi respuesta no fue satisfactoria al final podemos retomar y ahondar en el punto de acuerdo entonces dedique un tiempo a comprender la naturaleza de los datos les daba algunos ejemplos como el caso de las elecciones españolas y como las encuestas podían decir misa pero luego de un determinado acontecimiento esos datos ya eran inservibles podemos también por ejemplo desde el punto de vista empresarial ahora el ejemplo que les acabo de mencionar es más sociológico hacer un pronóstico ingenuo por ejemplo yo podría tener una relación entre las ventas logradas por una compañía y la inversión en publicidad para cierto producto supongamos que al principio los datos tengo una experiencia hasta cierto nivel de inversión y los datos reflejan un patrón de crecimiento o una relación lineal como esta entre las ventas y la inversión en publicidad en términos de dinero podría ser ingenuo por ejemplo que alguien pensara que si seguimos aumentando indefinidamente la inversión en publicidad pues este patrón va a seguir al alza también de manera indefinida el que conoce el mercado el que es experto en mercadeo en el área de ventas va a saber que ese no es el comportamiento que debe esperar que en algún punto va a haber una saturación del mercado va a haber una respuesta de la competencia etcétera y seguramente lo que va a pasar con la curva es que se va a terminar suavizando o alizando es decir viene un periodo de comportamiento decreciente entonces la inversión y llega un punto acá donde esa inversión en publicidad tiene cada vez menos rendimiento y lo que estoy haciendo es lanzar el dinero a la basura en otros términos entonces este es otro ejemplo de lo importante de comprender la naturaleza de la variable que estamos estudiando lo mismo pasaba en una oportunidad yo le ponía como ejemplo a los alumnos en el cobrado de la universidad marítima un gráfico de creo que era la última noticia un diario allá donde aparecían los homicidios de fines de semana en Caracas y aparecía una línea creciente y obviamente si uno extrapolaba eso en el tiempo la conclusión era que al final estábamos muertos todos ese patrón había que entenderlo y había que darle un contexto y comprender que el estado la misma población iba a generar respuestas ante esa realidad y que esa curva no iba a seguir creciendo de manera indefinida entonces esos son elementos como ejemplos que les estoy dando donde se palpa que es muy importante entender no solo ser experto o conocedor de la estadística sino de el tipo de proceso que se está realizando para poder interpretar adecuadamente dentro de ese contexto los resultados estadísticos y por último obviamente lo que ya les había comentado revise si existen outliers que es un término anglosajón para decir valores extremos observaciones aberrantes o datos atípicos y si conviene efectivamente eliminarlo muy bien estas son las recomendaciones generales y ahora vamos con los tres ejemplos que les quería presentar sobre cómo un pequeño descriptor estadístico algo muy sencillo se puede convertir en base de una decisión muy importante uno de ellos es la tasación inmobiliaria la tasación que manda realizar un banco con una empresa externa para decidir tomar la decisión si presta o no el dinero a un cliente para una determinada inversión sea una empresa hacia un particular y por qué cuantía por qué valor lo puede hacer esto que tenemos acá es un ejemplo de una de una tasación del banco Santander acá en Chile lo hice con un zoom lo suficiente adrede para que no se vean los datos específicos pero el documento de tasación básicamente que es bueno es un documento que tiene toda la descripción de un inmueble las normas urbanísticas del sector un análisis un análisis entre comillas porque he visto cosas inquietantes de algunos referentes algunos casos de ejemplo que están vigentes en el mercado y que sirven para estimar el valor del inmueble que se está tasando que se está valorando el inmueble en cuestión sobre el que pesa el crédito una sección donde tenemos los soportes legales planimétricos de la vivienda algunas fotos para garantizar que el tasador efectivamente visitó el inmueble y el estado en el que está etcétera esto es básicamente lo que es una tasación ahora para determinar el valor cuando es una tasación particular las empresas suelen tomar más datos o datos más allá de esto pero cuando es una tasación bancaria resulta que los bancos imponen un formato por ejemplo así funciona acá en Chile los bancos son los principales consumidores de tasaciones lo saben y son los que generan la mayor cantidad de dinero en ese tipo de operaciones o de trabajo profesional ellos imponen los formatos y los tasadores no se pueden salir de ese determinado formato generalmente lo único que permite en el formato bancario es un conjunto de referentes una muestra de las ofertas que están vigentes en el mercado en ese momento y se termina generando un cuadro como este que está acá tengo un ejemplo acá del banco de Chile que se ve un poco más claro y es el que voy a utilizar para explicarles el punto recuerden de nuevo que este documento es la base que toma el banco para decidir si presta esos millones en la moneda de la que estamos hablando a un cliente o no o si presta un monto menor entonces la decisión no es trivial porque está afectando el modo de vida del cliente y es un monto también que arriesga al banco que no es pequeño que no es despreciable dependiendo obviamente también del tipo de inmuebles del que estemos hablando una cosa es una planta industrial un galpón otra cosa es una casa en un sector importante un gran metraje otra cosa es un departamento pequeño acá tenemos un ejemplo donde tenemos unos ocho referentes en esta muestra que tomó el tazador en este caso y lo que hace el tazador es se lo resumo en esta última columna calcular el valor unitario de cada uno de esos referentes es decir el valor por metro cuadrado luego calcula el promedio de la muestra que ha seleccionado obviamente hago una digresión acá un momento lo ideal es que esa muestra sea lo más parecida posible al inmueble que se está tasando o al inmueble que se está valorando hay un artículo interesante del año 2002 que trata este punto de las tasaciones que se llama los tazadores son estadísticos y tiene que ver con lo siguiente ellos con lo que voy a mencionar acá ellos plantean que la tasación no es un problema de grandes números ni es un problema de pequeñas muestras es un problema de grupos medianos es decir ustedes pueden decir acá oye pero solo con siete o nueve referentes se va a tomar la decisión de cuánto vale un inmueble pues sí es lo que habitualmente se hace pero ¿qué ocurre? hay algo acá que no es evidente piensa en un departamento si yo tengo un departamento independientemente del metraje hay una serie de variables que van a incidir en el valor la ubicación específica dentro de la ciudad la altura la que está en el edificio la orientación que tiene si es norte sur este o oeste las terminaciones obviamente el nivel de los acabados la calidad interior del inmueble si los baños tienen ventilación natural o no el nivel de los gastos comunes o de la del condominio de los gastos del condominio etcétera entonces hay un conjunto de variables que inciden en el valor ¿qué ocurre? es muy difícil cuando esto se lleva a la práctica conseguir 20 o 30 inmuebles que sean parecidos o muy similares en todo ese conjunto de variables que son determinantes del valor entonces lo más probable es que pueda conseguir 6, 7, 8, 9 referentes que realmente se parezcan en esos atributos pues esa muestra puede dar llevarme a conclusiones más fiables que la muestra de 20 o 30 referentes pero que empiezan a presentar disimilitudes diferencias en alguno de esos atributos entonces allí el promedio que yo calcule va a ser mucho más difícil de interpretar y puede tender o o o dar propensión a mayor error que con una muestra más modesta pero donde hay una mayor coherencia entre esos atributos que son que terminan explicando el valor del inmueble ahora si yo tomo nada más tres casos o dos casos probablemente me esté perdiendo de parte del panorama de ese sector de la ciudad entonces por eso termina siendo un problema de grupos medianos ni de pequeñas muestras ni de grandes números una vez que el trazador tiene el promedio del valor unitario por metro cuadrado de ese inmueble lo que hace es ajustarlo de acuerdo a su criterio si observa que el inmueble que está trazando tiene características en general superiores o inferiores a la muestra que tomó como referencia en este caso fíjense que el valor promedio de la muestra era 84 como 80 UF por metro cuadrado el UF es la unidad fiscal que se utiliza acá para estos fines y le hizo un ajuste de uno y tanto por ciento y lo llevó a 83,8 UF por metro cuadrado que es el valor que tenemos abajo luego que hace el trazador multiplica simplemente multiplica este valor por el metraje que tiene el departamento que se está trazando le suma las obras complementarias que apliquen y obtiene el valor del inmueble que en este caso le dio 9500 UF ¿qué hace el banco? toma ese documento tiene un departamento que visa la tasación que le da el visto bueno y decide entonces que el valor efectivamente del inmueble es de 9500 UF y el valor que puede prestar que es el valor al que puede liquidar esa casa o ese departamento en caso de incumplimiento por parte del deudor y es del 80% lo calcula y el valor de garantía o de liquidación en este caso es 7600 UF calcula un valor asegurable de 8550 y con eso se realiza el negocio de ahí viene la vivienda de una persona o la la adquisición de un galpón industrial por un empresario etcétera y fíjense ustedes que esta decisión se está basando en un promedio en un promedio de una pequeña muestra pero bien tomada de una población de interés entonces lo que quiero es que que vean el cómo se enlaza una medida descriptiva básica como el promedio con una decisión importante a nivel bancario que es el otorgamiento de un crédito por medio de una tasación por supuesto que ese promedio no lo saca cualquiera lo saca un profesional que es el tasador que en teoría está capacitado para realizar este procedimiento de manera idónea el siguiente ejemplo bueno acá lo que le quería aclarar era que para perfeccionar esto hay algunas algunos elementos complementarios que se pueden agregar al análisis y uno de ellos es como les decía unas láminas atrás combinar más de una medida descriptiva y es tomar en cuenta el coeficiente de variación de los distintos parámetros o variables de los inmuebles el coeficiente de variación quizá ya lo conocen es la relación entre la desviación estándar y la media de ese conjunto que se está analizando por ejemplo el instituto colombiano el instituto geográfico Agustín Codazzi en Colombia estableció un protocolo que cuando este coeficiente de variación es menor al 7,5% el promedio de la muestra de inmuebles se puede tomar como el mejor valor el mejor pronóstico de valor para el inmueble que se está tasando entonces mientras más pequeño es este valor este coeficiente de variación se supone que la muestra es más representativa los promedios son más representativos del universo que se está estudiando el segundo el penúltimo ejemplo de cómo hay descritores estadísticos que fundamentan decisiones importantes es el control estadístico de proceso generalmente en los procesos productivos y es importante para ustedes el ejemplo que están en el área en el posgrado de administración de empresa es imposible es inviable desde el punto de vista técnico desde el punto de vista financiero examinar el cien por ciento de los productos o evaluar la calidad del cien por ciento de los productos que se manufacturan lo que se hace normalmente es tomar una muestra periódica de los productos que se van generando y de acuerdo al comportamiento de la muestra se toma la decisión de si el proceso está bajo control o si el proceso está afectado por una causa especial o una causa asignable y hay que parar la línea y hay que revisar el proceso parar una línea de producción para el que ha trabajado alguna vez en una fábrica sabe los problemas y los costos que eso implica y por lo tanto es una decisión delicada y cómo se hace eso se hace de la siguiente manera se basa en las propiedades de una curva normal o de una campana de gauss que seguramente la van a tocar y la van a estudiar durante el curso resulta que si yo tengo una determinada variable teta cualquiera cada que tiene una media mu la teoría estadística me garantiza que si la distribución es normal prácticamente todos los valores que yo pueda observar de esa población de interés se van a situar o van a quedar enmarcados entre la media más o menos tres deviaciones estándar lo que se sale de esos límites o lo que lo que yo observe que sale de esos límites de esos de esas fronteras tiene una probabilidad de ocurrencia muy muy baja y por lo tanto se cataloga como un suceso extraño un suceso anómalo y si eso ocurre cuando toma una muestra de un proceso productivo se considera que hay algo extraño actuando en el proceso porque eso no ocurrió por casualidad quiere decir que la media del proceso ya no es la que se había seteado o la que se había establecido originalmente sino que se ha movido y hay riesgo de que los productos empiecen a salir masivamente con algún defecto y el proceso se detiene eso se controla generalmente con una carta o con una gráfica de control como esta que estamos presentando en este momento en la imagen donde tengo como referencia central algo que se llama la gran media o el promedio de los promedios porque esto viene de un estudio longitudinal del proceso productivo donde se han tomado varias muestras se han calculado los promedios de cada una de esas muestras y luego se ha tomado como línea central de control el promedio de los promedios muestrales entonces una media de medias por eso se conoce como gran media tengo el límite de control superior que es esa gran media más tres desviaciones estándar y el límite de control inferior que es la gran media menos tres desviaciones estándar a medida que pasa el tiempo se van tomando muestras del proceso productivo se le calcula el promedio de esa característica de calidad y mientras esté dentro de los límites de control el proceso se considera adecuado cuando se viola uno de estos límites de control o se nota un patrón claro de que prontamente se va a salir el proceso de control se decide detenerlo lo cual repito es una decisión importante dentro de un proceso favoril la curva gaussiana que veíamos hace un momento para determinar lo que eran los valores atípicos extremos realmente la tenemos aquí en la carta de control solamente que de manera vertical así como la estamos viendo se supone que en cada momento del tiempo cada vez que tomo una muestra estoy tomando la muestra de un proceso que se comporta de manera normal y lo que estoy estableciendo con el límite superior y el límite inferior es la barrera de los sucesos sumamente extraños que si llegan a ocurrir es indicio de que algo extraño está actuando sobre el proceso y de que debo corregir este entonces es otro ejemplo en el cual una combinación entre la media y la desviación estándar da lugar a decisiones importantes en este caso dentro de un proceso fabril y para terminar les quería presentar un ejemplo ya de aplicación de estadística y de criterios estadísticos para políticas públicas en este caso relacionado con la situación que vivimos de la pandemia de COVID-19 entre el 2020 2022 específicamente con datos que yo fui recopilando de las fuentes oficiales acá en Chile porque sabía que en algún momento me podían servir para una clase para explicar estos temas estadísticos entonces ¿qué pasó con la tasa de mortalidad? fíjense lo que les voy a ilustrar acá es la aplicación y lo importante de conocer la ley de los grandes números ¿de qué se trata la ley de los grandes números en estadística? existen distintas formulaciones distintas maneras de expresarla pero el asunto central es que mientras más grande la muestra mejor se aproximan los estadísticos a los parámetros poblacionales o más representativa es de lo que está pasando en la realidad una forma de expresarla que nos interesa de manera particular en esta charla para cerrar aquí repito con esto es que si repetimos muchas veces un experimento tendiendo al infinito la frecuencia en la proporción con la que ocurre un cierto suceso tiende a una constante vamos a traducir eso al caso de la tasa de mortalidad del COVID-19 pero se los quiero ilustrar sé que estoy casi al límite del tiempo pero se los quiero ilustrar cómo funciona la ley de los grandes números con Excel rápidamente acá si me lo permiten no me voy a demorar mucho pero quiero mostrarles un ejemplo acá aquí tengo una cantidad gigantesca de números pero que entre todos ellos promedian 6,5 ese es el promedio de la de esa población de datos que tengo allí ¿qué pasa? si yo tomo una muestra de sólo aleatoria de 5 elementos de ese conjunto de esa población fíjense que tenemos un promedio muestral acá de 6,42 si yo tomo una muestra más grande digamos de 12 tengo 6,39 si vamos subiendo la muestra y tomemos una muestra de 30 datos aleatorios 6,61 si tomamos una muestra de 50 6,44 ya aquí fíjense que estamos sólo a 0,06 del promedio si tomamos una muestra todavía aún más grande fíjense que al subir a 100 el promedio muestral coincidió casi que exacto con el promedio poblacional eso es la ley de los grandes números ilustrada acá con unas fórmulas en Excel entonces ¿cómo aplicar eso en el ámbito de las políticas gubernamentales? vamos a verlo aquí con lo que ocurrió con el COVID 19 y ya con eso cierro porque sé que deben estar inquiertos ok se está viendo la presentación PowerPoint de nuevo ¿verdad? ¿Santiago me confirma? Sí, correcto Manuel ok entonces fíjense lo que pasó con el COVID acá en marzo del 2020 las autoridades sanitarias informaron que la mortalidad de este nuevo virus era alrededor del 2 al 3% pero los primeros casos de entrada daban reflejaban un índice una proporción de mortalidad muy baja 0,2% pero al mes de iniciados los contagios ya con 6.500 casos el 10 de abril de 2020 fue eso la fracción había subido al 1% vean el paralelismo con lo que hacíamos teóricamente ahorita en Excel y esto que pasó es la realidad si alguien no conoce la ley de los grandes números podría decir al comienzo de la pandemia no o sea esto es falso la tasa la tasa de mortalidad no es la que viene informada por otros países que ya tienen tiempo lidiando con el virus sino que es mucho más baja pero empieza a acomodarse y a situarse el 20 de abril ya las cifras eran 10.507 contagiados 139 muertes para un porcentaje de 1.32% y de aquí en adelante no le seguí el 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 paso a esto pero el sábado 13 de junio la situación arrojaba que el el porcentaje de de muertes por contagio era del 1.85 fíjense cómo se fue aumentando y poco a poco se fue acercando a la banda teórica que se había ya anunciado por el ministerio este de salud inicialmente entonces eh tener criterios a la hora de trabajar con con datos estadísticos es fundamental este puede incluso salvar vidas o o evitar muerte y cuando se hace mal mata gente si no lo creen investiguen sobre lo que ocurrió con el vuelo 12 y 8 de Pakistán Airlines eh que estaba volando por un territorio asiático estaba en Nepal y el vuelo se estrelló por en formalmente fue error del piloto y del controlador aéreo pero el error del piloto eh fue sobrevenido de una mala interpretación de la carta de de descenso del gráfico de descenso eh porque estaba mal diseñado entonces la manera en que fue diseñado el gráfico de descenso era confusa no se pensó bien en el instrumento y cómo representar esos datos allí y ocasionó eh ciento y tanto de muertos de un accidente aéreo una de las de las eh acciones que se tomó fue el rediseño de esa carta de descenso para que fuese eh más intuitiva y más sencilla de interpretar bueno eh hasta aquí y ya muchas gracias entonces por por estos minutos espero eh haya sido útil les despierte algunas inquietudes para la asignatura y de nuevo si tienen alguna inquietud adicional con gusto si está en mis posibilidades se las puedo responder Santiago bueno Manuel muchas gracias por esta presentación eh unos temas bien bien interesantes de una presentada de una manera bien bien al punto bien al detalle y bien amigable vale con estas con estas láminas y estos ejemplos que que pusiste para acá ok mira Manuel este me surgen las siguientes eh las siguientes interrogantes por acá quisiera quisiera eh compartírteles para para aclarar ciertas cositas por acá ok la primera Manuel este desde tu punto de vista eh qué referentes empíricos consideras tú que sean necesarios para eh tomar la decisión de seleccionar una muestra grande o una muestra pequeña voy a hacer más interesante la pregunta eh agregando esto eh qué parámetro puedo utilizar yo para seleccionar como informante como informante es clave sujetos muestrales de selección intencional eh a esto me refiero un poquito a aquellas investigaciones donde el tesista quiere entrevistar a algún panel de expertos ok a una unidad muy específica donde tenemos a una serie de gerentes con muchos años de experiencia ok eh cuál sería ese parámetro cuál sería ese parámetro de selección intencional adelante Manuel ok eh primero hay una primera decisión si el muestreo va a ser aleatorio o el muestreo no va a ser aleatorio y eso depende de la intención del estudio ok si el muestreo es aleatorio hay fórmulas que dependiendo de los parámetros que yo vaya a estimar me van a recomendar y del grado de error que yo pueda tolerar en el estudio me van a recomendar un determinado tamaño de muestra hay una fórmula ya establecida y de hecho hay incluso calculadores online que pueden consultarse si ustedes googlean calculador muestral les va a salir algunas opciones donde ustedes colocan el nivel de error que están dispuestos a cometer el nivel de confianza del estudio el tamaño de la población y les va a arrojar un tamaño muestral recomendado entonces eso por una parte tiene una fórmula ya establecida recomendada para repito un determinado grado de exactitud dentro del estudio pero el asunto es que la muestra no necesariamente tiene por qué ser probabilística y tiene que ser al azar etcétera puede interesar en un momento determinado una muestra intencional como tú mencionas Santiago y eso depende de dónde está el foco del estudio y de las posibilidades que me ofrece la población es decir si yo estoy estudiando no sé los los retrasos que ocurren en un puerto debido a determinados tipos de problemas en la carga y descarga de buques por poner un ejemplo que es familiar para nosotros digo para ti para mí y para Diamaris en la universidad marítima yo voy a hacer una encuesta y a lo mejor lo que me interesa ojo no es la generalización de los resultados sino comprender un proceso y para comprender las causas fuente que están generando un determinado problema en un proceso productivo en un proceso logístico como en este caso el proceso de carga o descarga del puerto yo no puedo o no me conviene entrevistar a muchas personas que no saben nada del tema para sacar de ahí una opinión media no sé si me siguen no tiene mucho sentido eso qué es lo que aplicaría en ese caso entrevistar a un grupo selecto de personas que son conocedoras o tienen años de experiencia en la gestión en esa gestión logística y que ellos nos cuenten en su opinión cuáles son los principales factores que terminan afectando los tiempos de carga y descarga de los buques y de ahí entonces sacar conclusiones entonces tiene mucho que ver con cuál es la intención del estudio yo quiero obtener una imagen que me generalice el valor de una variable o comprender una situación entonces si tú ves por ejemplo un estudio antropológico de corte cualitativo donde lo que se busca fundamentalmente es comprender por ejemplo razones de suicidio en determinada población etcétera probablemente más que muestras de tipo estadístico lo que van a hacer son estudios de casos particulares historias de vida como llaman los antropólogos entrevistando a profundidad a pequeños grupos de personas porque a ellos lo que les interesa es saber mucho de esos pocos y no saber pocos de los muchos ¿no? entonces depende mucho de el tipo de proceso que esté estudiando y la intención del estudio excelente Manuel mira esa última Santiago perdón para complementar el ejemplo que si yo estoy haciendo un estudio sobre los carteles de droga o las personas con VIH va a ser muy difícil tomar una muestra aleatoria ¿verdad? yo no tengo una especie de guía telefónica donde están los narcotraficantes de la ciudad y los puedo seleccionar de forma aleatoria yo tengo que guiarme por lo que se llama ahí por ejemplo un muestreo bola de nieve donde un referente un conocido me guíe por cierta información hace una persona de interés para entrevistarla y poco a poco voy generando una muestra de esa forma pero de ninguna manera podría hacerla de forma aleatoria porque no tengo cómo seleccionar en principio tampoco la muestra disculpa que quería agregar eso adicional sí bien ejemplificante esos últimos que acabaste de decir Manuel y eso me lleva a la segunda a la segunda interrogante Manuel ¿qué es la siguiente? este para ti desde esta experiencia que tú transitas en la estadística ¿cuál sería cuál crees tú que serían las medidas descriptivas para una variable cuantitativa y para otra cualitativa ya que están de moda estos trabajos de corte de corte menos duro ¿ok? de corte menos duro donde la intencionalidad es estudiar otros tipos de variables adelante para las variables cuantitativas lo que tú quieras porque digamos que en la medida que tú tienes una escala de intervalos donde tienes una variable que se puede medir incluso con precisión decimal etcétera tú puedes aplicarle allí todos los descriptores estadísticos que quieras y tienen una determinada interpretación que puede ser útil en un determinado contexto la limitación la tienes cuando tienes variables netamente cualitativas que ojo en cierto contexto la puedes convertir en variables cuantitativas por ejemplo cuando tienes una regresión y tienes una variable artificial que es cualitativa tú la incorporas en la regresión colocándoles por ejemplo si las respuestas son sí y no tú la incorporas en la regresión colocándole un cero al no y un uno al sí y el modelo puede interpretarlo puede hacer un uso de esa variable que en principio es cualitativa pero transformándola artificialmente en una variable cuantitativa y también tiene una interpretación del modelo pero generalmente claro con las variables cualitativas hay que tener mucho más cuidado porque ahí no aplican ni tienen sentidos promedios y ese tipo de cosas sino fundamentalmente los parámetros de proporción ¿ok? es decir ¿qué porcentaje de la población de interés cumple con determinada característica o no? o ¿qué porcentaje de la población profesa por ejemplo esta religión o esta religión o esta religión es el parámetro comúnmente utilizado cuando queremos cuantificar de alguna manera esa variable que es cuantitativa que es el parámetro de proporción ¿sí? los médicos los médicos de pronto lo conocen como prevalencia o también como incidencia que comúnmente es una una característica que tienen desde el punto de vista médico las enfermedades pero que básicamente obedece al parámetro de proporción bueno Manuel muchas gracias muchas gracias por por haber compartido con nosotros voy a leerte por acá los comentarios de nuestros participantes muchas gracias excelente presentación excelente conferencia ok así que bueno eh pienso que fue una presentación bien bien nutrida y este bien amplia Manuel agradecido agradecido de verdad por tu eh exposición aquí hay un comentario eh muchísimas gracias muy valioso el contenido vamos a ver por acá otras cositas muchas gracias ok perfecto felicidades bueno Manuel eh que bueno que bueno que que bueno que gustó era la idea eh pues nada este tú sabes que siempre siempre dispuesto siempre a la orden con eh con la universidad marítima en primer lugar mi casa por 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 ya se miren lustros y y con la universidad católica donde también di clase en una oportunidad y y nada cualquier otra cosa en la que pueda hacerles útil este con gusto ya mira Manuel me gustaría que hicieras tú mismo un cierre pero este cierre más que un cierre de esos formales de esos académicos eh me gustaría que lo cerraras con algunas recomendaciones eh que le tú que que tú le pudieras dar desde tu perspectiva desde tu experiencia a los a los a los a los a los tesistas porque tenemos aquí chicos que están ya en su última fase y están viendo eh o bien o van a ver seminario o están cursando ya la última materia para dedicarse a su trabajo especial de grado entonces eh Manuel ¿qué recomendaciones les daría a estos chicos que eh bueno tienen ese trabajo o ese compromiso de finiquitar este este trabajo académico para para poder regresar adelante bueno eh primero las cuatro recomendaciones generales que ya vimos durante durante la presentación eh apoyarse en gráficos eh más de una medida descriptiva tener cuidado con los outlayers y comprender bien la naturaleza de la variable que se está estudiando eso es fundamental eh luego les diría que la estadística es muy valiosa presenta una ayuda invaluable pero también hay que tener eh mucho cuidado mucho ojo porque cuando no se tiene criterio claridad conceptual uno puede engañarse lo pueden engañar a uno o uno puede autoengañarse sacando conclusiones erróneas entonces hay que tener siempre cautela y en último lugar ya que están hablando de 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 la tesis como tal eh también por errores que uno observa de pronto cuando era evaluador de trabajo etcétera que tengan cuidado que de pronto toman una muestra y sacan un promedio y entonces lo informan y eso es parte de su trabajo tienen que tener cuidado con colocar cosas como frases como se demostró con esto se demostró que o se probó que el parámetro de velocidad de esta porque para implicar que hay una demostración que hay una prueba formal vas a necesitar sustentarlo con una prueba estadística formal una prueba chi cuadrado una prueba de bondad de ajuste etcétera si no has hecho eso entonces ojo solamente puedes decir bueno se muestra hay una tendencia a los datos parecen indicar que entonces frases digamos menos dura más suave porque si tú no has hecho una prueba estadística formal no puedes aseverar que hay una conclusión inequívoca desde el punto de vista estadístico sobre ese conjunto de datos hay una última pregunta por acá vamos a ver este nos dice bueno para empezar excelente presentación y la pregunta es la siguiente cómo vincular esto con las medidas de dispersión y posteriormente el pase a las estimaciones o proyecciones Manuel adelante no no estoy agarrando muy bien la la pregunta Santiago o sea vamos a ver cómo vincular esto con las medidas cómo vincular esto con las medidas de dispersión y posteriormente el pase a las estimaciones o proyecciones a ver es que honestamente no como dicen acá en Chile no cacho el la parte de vincular esto no sé bien en esto a qué se refiere porque hemos visto varias cosas en la charla y específicamente con las medidas de dispersión ahora con respecto a las proyecciones aplica algo de lo que si acabamos de ver en la presentación que es que hay que conocer la variable de fondo para no hacer un pronóstico ingenuo porque el patrón de los datos puede ser válido siempre dentro de un determinado intervalo de tiempo o de condiciones sociales específicas y fuera de ese contexto el patrón que venían presentando los datos ya deja de ser válido entonces hay que tener como que mucho cuidado mucho criterio de que siempre que yo voy a a proyectar o a extrapolar es decir a pasar datos más allá del último valor conocido de la muestra esa extrapolación hay que verla siempre con mucho cuidado y saber que tiene un margen de error y que no es una verdad absoluta lo que se está proyectando conviene muchas veces pasar estas proyecciones o estas conclusiones por el juicio de algunos expertos en esa área en particular para garantizar de que tiene sentido las conclusiones que se están sacando bueno gracias Manuel gracias una vez más y bueno damos por culminado esta este ciclo esta conferencia no sin antes informales que esto ya para el día de mañana voy a emitir el reporte de los que se registraron en esta charla a fin de hacerles llegar vía correo electrónico su certificado de asistencia y por ende Manuel bueno tú vas a recibir tu certificado como conferencista de este de esta asignatura bueno chicos Manuel muchas gracias eh gracias por su participación y bueno estamos seguimos en contacto y estén atentos por las redes sociales para las las próximas conferencias eh que tenemos programado desde FAS gracias Manuel y buenas noches para todos muchas gracias hasta luego Santiago que estén muy bien